Hola guerreros, mi nombre es Ariel, muchos me conocen como Ari y pues nada, soy el administrador del grupo de guerreros guardianes de los ajolo babies y pues muy feliz, muy contento de poder hacer este primer video pues se trata sobre que es lo básico que uno debe de tener para pues cuando queramos conseguir un ajolote un ambistoma mexicano, sin embargo pues me gustaría hablar primero sobre la historia del ajolote entonces pues en la mitología prehispánica de los mexicas y de los xochimilcas pues ellos al ajolote lo relacionaban con el dios xolotl que es el dios perro y pues la historia dice que en la creación del quinto sol que es la época actual en la que vivimos ahorita pues para los mexicas pues se tenía que hacer un sacrificio de los dioses para darle la creación al nuevo mundo y pues nada, el dios xolotl tuvo miedo y huyó hacia el plano terrenal que es donde se convirtió en un maíz en un maíz conformado por dos pencas, esto quiere decir que tenía dos mazorcas cuando por lo regular me parece que solo dan una mazorca y pues fue encontrado y huyó nuevamente para convertirse en un maguey me parece que se convirtió en un maíz igual fue encontrado y huyó en su ida, encuentra los canales de xochimilco y se transforma en un ajolote los mexicas relacionaban al ajolote con este dios porque pues tiene seis ramas branquiales tres de cada lado de la cabeza y esto hacía que pues pareciera como un penacho que era pues el penacho utilizado por los tlatoanis que eran los emperadores de las ciudades prehispánicas y bueno pues muchos dicen que la verdad no sé cuál sea la verdadera historia del final que muchos dicen que fue encontrado nuevamente y pues llevado para que cumpliera con su sacrificio y otros dicen que fue perdonado pero en su lugar el castigo fue que fuera ajolote toda la vida y pues bueno al siguiente punto que me gustaría pasar y que es de lo que se trata el video es sobre lo básico que uno debe de tener antes de conseguir un ajolote y es que muchos primero consiguen el animalito al ajolote y no investigan sobre sus cuidados y pues bueno me parece que como todo animal merece una vida digna y hay que darle pues lo mejor posible vale pues ya pasando a esta parte me gustaría pues mencionar que en el manual de la UNAM hay muchas características importantes y una de ellas y principal para este primer punto es que cuántos litros necesitas para tener un ajolote el ajolote llega a crecer incluso un poco más de 30 centímetros y en cautiverio llega a vivir aproximadamente más de 20 años me parece incluso más bueno y en el manual de la UNAM se dice que se necesitan 40 litros por ejemplar adulto y pues bueno esta pecera que están ustedes viendo en la pantalla es de 60 litros si es de 60 litros es muy importante que tengan espacio para su pleno desarrollo igual pueden empezar con una pecera más pequeña si el ajolote igual es más pequeño y pues irlo cambiando mientras va creciendo yo en lo general uso esta parte del crecimiento en toppers que es más fácil para evitar que el ajolote se enferme y pues pueda ponerse grave crecen más rápidos y hay un mejor control sobre ellos y su crecimiento y su alimentación también bueno ya hablando sobre los litros que se necesitan también es importante decir que debes de tener un filtro adecuado bueno entonces un buen filtro sería el que mueva 5 veces el litraje de tu pecera en mi caso yo estoy utilizando este filtro de cascada que me parece que mueve mil litros por hora algo así aunque le bajé la corriente porque los ajolotes no son de corrientes fuertes y eso lo podría estresar mucho y pues bueno me gustaría hacer un paréntesis aquí antes de que pase a lo que debemos de introducir adentro del filtro me parece importante mencionar que hay varios tipos de ambistomas y que muchos de ellos hacen metamorfosis porque ya es parte de su vida que se conviertan en salamandras sin embargo hay otros como el ambistoma mexicano que es del que estamos hablando que no se convierte en salamandras normalmente sino que tiene que ser inducido poniendo yodo en el agua o por algún problema en la glándula tiroides que es la que hace que él se quede en estado larvario que es esta parte de conservar las branquias y poder seguir viviendo dentro del agua el ambistoma velasi ese ambistoma hace metamorfosis y se convierte en salamandra y pasa de estar en el agua a un estado terrestre aunque le sigue gustando la humedad y para su reproducción pues tiene que regresar al agua para poner los huevos y bueno ya pasando a esta parte del filtro el contenido es primordial ya que adentro podemos poner tesontle molido o canutillos además de otras cosas como matrix o ceolita la ceolita ayuda a la absorción del amoniaco y el tesontle y los canutillos así como el matrix debemos de recordar que son materiales porosos y que estos van a ayudar muy bien a que la bacteria benéfica pueda alojarse que pueda vivir ahí dentro de los canutillos y del tesontle ahora es muy importante pues para la gente que no no sabe que es esto de la bacteria y no pueden entenderlo mi sugerencia es que deben de buscar el ciclo del nitrógeno o también llamado ciclado dentro de un acuario que en pocas palabras así muy resumido y tal vez ortodoxo podría ser un poco es que pues se se deja se pone se monta el acuario no se mete nada ningún ajolote igual con los peces es lo mismo y se deja de 30 a 40 días para que se cicle esto quiere decir que vamos a ayudar a la propagación de la bacteria benéfica la bacteria benéfica va a ayudar mucho a a que tus parámetros estén bien que el agua esté en condiciones para que tu ajolote pueda vivir y no se enferme la bacteria va a consumir amoníaco y va a ayudar a que los nitritos se conviertan en nitratos y es bueno porque los nitritos y el amoníaco pueden ser tóxicos para el ajolote en otro video subiré con más calma más calma el ciclo del nitrógeno o cómo hacer ciclado en tu pecera voy a explicarlo mejor sin embargo pues hay muchos videos que pueden ver en youtube y que les pueden ayudar mientras subo el próximo video y pues bueno ya les voy a poner una imagen del manual de la UNAM para que vean los parámetros ideales para un ajolote además de que debo de mencionar que uno de estos es la temperatura aquí pueden ver el termómetro y son de agua fría los ajolotes son les encanta mientras más fría mejor debe de estar a menos de 20 grados sin embargo pues recomiendan que en 18 es lo ideal ya que si está más baja la temperatura del agua su digestión es más lenta y por ende comen menos y si está más elevada la temperatura su digestión es más rápida y llegan a comer más entonces hay que tener cuidado con eso porque igual pues por el frío pueden adelgazar mucho ya que no comen igual no hay que sobrealimentar a los animales porque la obesidad puede llegar a causar daños en algún órgano interno y puede ser mucho peor entonces tratar de ser siempre lo más cuerdo posible en la alimentación además de que debe de ser variada yo le doy tubifex primero lo desinfecto también tal vez después suba un video sobre cómo pueden desinfectar el tubi aunque yo lo compro con una persona que aquí en la ciudad de México es muy recomendado que es de los Huerta y sigue vendiendo tubifex afuera del mercado de Morelos bueno y ahí podemos ver al pequeño bebé este ajolote espardo es una de las crías de Davictus él es muy conocido en el mundo de los ajolotes en general pues bueno él es un amante de las mascotas exóticas bueno antes de que se me olvide me gustaría mostrarles un kit que tengo para medir el pH tengo para medir amoníaco y la dureza del agua tanto como nitritos pero quiero mostrarles el del pH tengo varios este es uno de ellos y me parece muy bueno tiene para cloro aunque el cloro es lo más fácil de eliminar con cualquier acondicionador de agua se puede y vean trae una tabla del pH trae para cíclidos goldfish ajolotes ranas y gambas en este caso lo ideal es el color verde precaución amarillo y el peligro el rojo para ajolotes aquí se puede ver claramente como de 6.5 a 8 es lo ideal y abajo de 6.5 pues sería malo para el ajolote o arriba de 8 si tenemos el pH muy elevado puede ser a varias cosas es muy difícil que el pH cambie ya cuando tú lo mides pero hay casos en donde el pH del agua suele ya estar muy alto y pues para estas personas yo les podría recomendar que usen agua de garrafón o agua de osmosis que se puede conseguir en alguna purificadora se pregunta que tipo de ciclado es el que tienen bueno si de filtración más bien es la que usan si es la de osmosis o cualquier otra y hay incluso bueno este David me comentó que hay incluso purificadoras en donde tú pides cuánto de pH quieres que te manejen el agua que tú te vas a llevar y pues bueno eso es muy importante además también es es relevante saber que no se pueden meter cosas del mar hay mucha gente que adorna su pecera con conchas o piedritas que traen del mar y eso no es bueno porque pues tienen muchas contienen muchas sales y eso si puede afectar el pH te lo sube y y no no es bueno pues ya solamente eso conseguir los kits es muy importante para dar una buena vida a tu ajolote para tener el agua bien en los parámetros que que se mantengan y la oxigenación también es importante yo ahorita aquí solo tengo musgo no he metido plantas por este rollo de la cuarentena no tiene mucho que se ciclo esta pecera y se puede oxigenar con plantas o comprando una bomba de oxígeno y aquí se puede ver si compras una manguera la bomba de oxígeno la conectas la manguera y una piedra difusora igual que no sea muy fuerte la potencia para que no provoque mucha corriente y estrese al ajolote bueno por último me gustaría hablar sobre cuando comenzó esta parte de reproducir el ajolote en cautiverio pues hay mucha gente que dice que es es malo tener un ajolote en cautiverio que pobres animalitos sin embargo pues yo me gustaría que lo vieran de esta manera igual este si no se puede no hay problema pero gracias a que gente como yo y como otras personas que tienen un ajolote o varios en cautiverio es que el ajolote el ambistoma mexicano en específico no se ha extinguido me parece que en el 2002 una chica de la UAM hizo un censo sobre los ajolotes y pues dijo que ya habían pocos por kilómetro cuadrado creo que fue en 2002 algo así no recuerdo bien la fecha pero ella pronosticaba que para el 2020 ya iban a estar extintos de su hábitat natural lamentablemente si sigue en peligro de extinción pero ya solamente en su hábitat natural que es Xochimilco dentro de la ciudad de México que es pues una parte muy grande de campo de naturaleza que ha sobrevivido dentro de una ciudad monstruo como lo es la ciudad de México que es muy grande y pues bueno a mitad desde el siglo 18 específicamente en 1863 es que llegan 34 ejemplares a Europa que fueron enviados desde Xochimilco llegan a París y de esos 34 me parece que solo sobrevivieron como 4 o 5 y que 3 años después se dona una hembra y que con eso en París se empiezan a reproducir los ajolotes en cautiverio y son repartidos con el tiempo pues por toda Europa ¿no? y después por Occidente el ajolote es un animal muy exótico es muy bonito y es parte de de la historia de la cultura mexicana y ya se tiene en varios lados me impresiona en verdad a cuántos rincones del mundo ha llegado el ajolote a Argentina en Chile en Ecuador en Perú en Colombia en Venezuela también hay un video de un creador muy bueno en Europa en Europa en Nueva Zelanda en Francia en Alemania también he oído que hay y pues en Instagram sigo a chicos que tienen ajolotes que son de Japón y pues en China ¿no? también se tiene en verdad el ajolote ha llegado a muchos lugares y es muy difícil que que desaparezca del mundo tal vez lamentablemente por la mancha urbana y la contaminación han dejado de de estar en Xochimilco aunque pues hay labor hay muchos labores para que todavía se 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 mantenga ahí ¿no? como está el proyecto de de refugio Chinampa es un buen proyecto me parece muy buena idea como otros ¿no? bueno y pues nada ya para para terminar el video me gustaría en verdad agradecer mucho a unos compañeros que con los que tengo una historia muy larga ya los conozco de un tiempito y quiero agradecerles porque hace poco hice un trueque aquí les voy a enseñar el topper bueno aquí está el ajolo baby es muy pequeño en verdad mide no sé unos tres centímetros máximo dos y medio pero no deja de ser hermoso es un alevín de una pareja blue que tienen los amigos de never too small y pues nada gracias por el trueque aquí sigue creciendo el bebé únanse a su página en facebook en youtube también pueden seguirlos pueden contactarse con ellos si son de la ciudad de méxico o del estado a los alrededores pueden contactarlos y hacer trueques ellos hacen todo personal ellos se encuentran por el metro isabela católica y en verdad deben de contactarlos tienen una lista de productos que pueden intercambiar por un ajolote un ambistoma mexicano vean que hermoso este es un leucístico muy muy bonito bueno amigos muchas gracias por ver este video les agradezco que me hayan dejado robarles un poco de su tiempo y pues nada siempre se puede aprender un poco más muchos tal vez ya sabían mucha de esta información pero seguiré subiendo videos para que ustedes pues puedan seguir viéndolos puedan aprender más y tengan a sus a holo babies de la mejor manera igual si quieren poner algo en los comentarios algún consejo son bien recibidos las críticas constructivas más no los criticones pero en verdad muchas gracias amigos nos vemos si me pueden seguir me pueden buscar como Ari Rodríguez o estoy en el grupo de guerreros guardianes de los a holo babies no se olviden y pues nada amigos muchas gracias y hasta luego